No pasa nada, que vuelva al mar ya, con su muerto. ¡Vámonos a ustedes! Yo no sé si es porque son medio milones, o además de que son feos, son morteros. Pero la casa real últimamente, en la boda van en la mesa de los solteros. Las infantas ya en la bojera, y Juan Carlos ya no está tan caliente. La enicia le queda un telediario, y a doña Sofía, como como soy, por lo visto hasta los más chicos, y llevan todo el mismo camino. Yo no sé lo que pasará en la casa real, que es que ya no soy aquí entre los primos. Es que en la bojera te pido, no le gusta a mí el pecho. No pasa nada, que vuelva al mar ya, ¡Vámonos a ustedes! ¡Vámonos a ustedes! Por su muerto. Por su muerto. ¡Vámonos a ustedes! ¡Vámonos a ustedes! Como un boltero de bomba, si yo a vení un zapato, me va de aquí a mi corazón, vos no me dieron la hada, ni un red bull para darme goma. Y aquí estoy vagando y doy mil bolteretas, la paso la puerta que no está abierta, me cuelo en el mar y cuando cuenta adentro yo sé cuándo es caca y sé cuándo es viento. Y como nadie me ve, o no sé, o no sé, y como nadie me ve, parece que yo no esté, como nadie me ve, soy como nadie me ve. Esto lo toca una vuelta. Y en el oscuro de la sombra, por mi dio psicofonía, yo le decía y me encanía. Me dejaré en una sesión de espiritismo, aunque por mí eso era una falta de decoro. Me presenté para que ella me diera este tipo, y no hemos vuelto, me dio la guía de goma. Como el de vos, yo le doy las manos, y sin un cúcar o a mí cantamos dentro. Pero cortamos porque siempre la dejaba. A mi Dios. Así que baby, tú no me conté, que no busco un caminio, ya no vieron tu bloque, ya decidí que carnavales se arma. Lo que hago que me encuentro, por toda mi alma, el marco me está, me ha locao, y mi corazón yo me libro de mis albuquea. Tu vientos de la medio voy a copiar, mientras buscando un medio, un agente por tu lado. Tu vientos de la noche lo me ha puesto, porque un fantasma no duerme. Tu vientos de la noche lo me ha puesto, y si tú eres de los que pa' orientar, entras en el cuarto silbando. Tienes que empezar a superar, el miedo a la oscuridad. Tu vientos de la noche lo me ha puesto, y si tú eres de los que pa' orientar, entras en el cuarto silbando. Tu vientos de la noche lo me ha puesto, y si tú eres de los que pa' orientar, entras en el cuarto silbando. Tu vientos de la noche lo me ha puesto, y si tú eres de los que pa' orientar, entras en el cuarto silbando. Tu vientos de la noche lo me ha puesto, y si tú eres de los que pa' orientar, entras en el cuarto silbando. Tu vientos de la noche lo me ha puesto, y si tú eres de los que pa' orientar, entras en el cuarto silbando. Tu vientos de la noche lo me ha puesto, y si tú eres de los que pa' orientar, entras en el cuarto silbando. Tu vientos de la noche lo me ha puesto, y si tú eres de los que pa' orientar, entras en el cuarto silbando. La gente, no me creo tu roya, solo que yo sigo gustando ese que miente, el felicito que bien actuar. Aquella vez que conocí la gente, me emocionaba todo por gigante, y me cogiste todas a mi milla, y yo se siente que hago amorranillas. Que bien actuar, eso no me cabe dudar, a mi no faltan más, con tu papel con su hijo, el felicito que bien actuar. Ya lo que hicimos por la noche, que encontrarte para donde coche, a mi ponía 061, y tú diciendo llueve, mío sumo. Que bien actuar, eso no me cabe dudar, a mi no fuiste en la lúa, con tu papel con su hijo, el felicito que bien actuar. Aquella vez que mantenido nos vamos, ya que yo se le doy como una masa, y de ti necesito un preparo, es la primera vez que tome barça, un guarro, un premio boya. Ya voy desapareciendo, voy a ir trajiendo en la gata, como los traba o tira, como la moto cruzada. Y al marzo no tengo cuerpo, y prefiero no tenerlo, a mi no me hago atarte, para poder mantenerlo. Y a mi barra en febrero, por cada calle, en el canal, que me dejo a los milenios, me saben que me encantar. Que yo soy una presencia, que yo soy en todos lados, y duerme con tu pareja, yo no haya visto en el río, puede que aún no lo sepa, pero tú ya ves un río. Y a mi presencia lo siento, y a mi presencia lo siento, que ya le queda muy poco, y si no me estoy haciendo, que yo intentaremos, los dos iguales locos. De margen de este fantasma, que has sido producto de tu fantasía, saben que existo, pero no me admito, como el carnaldo Santa Lucía, solo desde mi alma. Como hice en cada vida, que diría, no hay que tomar, sin eso lo que va a dar y no me voy a bajar, los dedos ya los juegamos. Como hice en cada vida, que yo intentaré, los dos iguales locos. Como hice en cada vida, con la valla negra, que no vale nada, no vaya a ser en la valla, no hay que tomar, no hay que tomar, no hay que tomar, no hay que tomar, no hay que tomar. Dale en cada vida, con la valla no lloramos, la valla negra, no hay que tomar, 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 no hay que tomar. Y no hay que tomar, pero esté igual. Ni la madre Lechazar me requiera.